Quiero presentarles una canción, lo nuevo, nuevecito, primicia calientita 2021 La prueba, la prueba de amor, te lo dicen Los Kumpas por siempre Arriba la manito Mi amor, llegó la hora de la verdad Con lágrimas en mis ojos, te pido la prueba del amor Y el grito fuerte de las mujeres De arriba la mano Una canción nuevecita, primicia calientita 2021 Somos los Kumpas De arriba bailando solo Todo el mundo arriba saltando Manos arriba, eh, eh Las palmas arriba Sí, sí De manos arriba, eh, eh Chueva la mano Eso sí No sé por si no 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 Se hicimos una de ellos Amigos nada más Así todo empezó De casualidad No sé por si no Que imaginé Que tú me aceptaras Ajá Crece nuestro amor Enamorados somos ya No estamos운� buscando La prueba del amor, te pido por favor, la prueba del amor, ahora un humo La prueba del amor, te pido por favor, armemos el amor, juntitos tu y yo La prueba del amor, te pido por favor, armemos el amor, te pido por favor, armemos el amor Fuimos una vez, amigos nada más, así todo empezó de casualidad Nunca imaginé que tú me aceptaras, así crece nuestro amor, enamorados somos ya La prueba del amor, te pido por favor, la prueba del amor, ahora un humo La prueba del amor, te pido por favor, armemos el amor, juntitos tu y yo La prueba del amor, te pido por favor, la prueba del amor, ahora un humo La prueba del amor, te pido por favor, armemos el amor, juntitos tu y yo Ahí está nuestro amigo Ramirín, en Cochabamba, Bolivia Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, ay, ay, chula en la mano Eso no sé, ya se está sino, pero se ha nacido, ya se ha nacido, ay, 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 rico Puebe tu bandera en la cintura Puebe tu bandera en la cintura Salud ¿Dónde está la cerveza?